En las guías de la ADA del 2023, que ya están disponibles, se considera como aceptable cifras de glucosa para antes de comer que estén entre 80 y 130, así máximo, ¿ok? Ahora, esto no significa que tener 130 siempre en ayuno sea bueno, ¿por qué? Porque entre más alta esté tu glucosa de ayuno, tus glucosas posprandiales y obviamente tus hemoglobinas glucosiladas, más vas a acelerar la aparición de complicaciones crónicas, más daño va a sufrir tu microcirculación por las elevaciones de glucosa. Ahora, hay que recordar que estos son guías, ¿ok? No significa que estrictamente deben estar en, o sea, en ese rango, digo, es lo ideal, pero luego hay pacientes que, por ejemplo, tienen mucho riesgo de hipoglucemia. Por ejemplo, hay adultos mayores que entre más estrictos nos pongamos, hacen muchas más hipoglucemias. Entonces, haz de cuenta que tenemos que poner en una balanza como riesgo-beneficio de ser tan estrictos con el control de la glucosa. Obviamente, o sea, en teoría es lo ideal, o sea, que tengas tus glucosas abajo de 100 en ayuno es lo ideal, pero no en todo se puede lograr eso. Entonces, todo tratamiento se tiene que individualizar, o sea, no porque, por ejemplo, las guías digan, ah, es que tiene que estar en 80, 130, si yo tengo una, todo el tiempo, si yo tengo un paciente entre 80 y 130 en ayuno y digo, y a todo dar, o sea, estoy alcanzando mis metas con este paciente, pero todas las noches está haciendo hipoglucemia de 40, por ejemplo, entonces no estoy haciendo las cosas bien. Y debo ser un poquito más tolerante en permitir a lo mejor glucosas de ayuno más altas, con tal de que él no me esté haciendo hipoglucemias en las madrugadas. ¿Me explico? Entonces, haz de cuenta que es como que una estira y afloja muy delicado que tenemos que estar llevando con cada paciente. Entonces, eso es lo que dicen las guías. Sin embargo, en la práctica a veces es algo en donde sí tenemos que ser más, un poquito más flexibles, ¿sale? De hecho, hay un chorro de comentarios de personas que me dicen, ay, yo no puedo bajar la glucosa en ayuno de 140, doctora, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues igual, o sea, se individualiza el caso y si son personas que hacen muchas hipoglucemias, pues podemos ser un poquito más flexibles con las otras, con los picos altos de glucosa. No sé si me esté dando a entender. Entonces, pues cada caso es único, cada caso es especial. Todo manejo de diabetes se tiene que individualizar, todo, ¿ok? Entonces, Javi, espero contestar a tu pregunta. Nos vemos y hasta luego.